Muchas conversaciones, muchas entrevistas, lo dijiste ahora cuando partimos también. Hay muchos que se mantienen en silencio hasta el día de hoy. En esa instancia, cuando ustedes estaban adolescentes, nunca surgió una conversación en la cual se dijeran, sabes que algo raro está pasando, te quiero transparentar lo que me pasó a mí. ¿Se tenían esos diálogos? Mira, muy, muy, no, así tan directamente no. Bueno, una vez me acuerdo y me carearon después, porque yo conté esto, le conté a la jueza y me carearon con Diego Osa, que era más o menos de mi edad y ahora es sacerdote, qué sé yo. Y éramos súper amigos, él estaba en el Verbo y yo estaba en el St. George. Y yo le dije que él me dijo a mí, en unas escaleras del bosque, me dijo, qué raro que nos debe eso y todo. Yo le dije, mira, es como paternal, mira las cosas. Ahora, claro, me arrepiento. No, es como paternal, él es como santo, entonces es como paternal esto. Sí, la verdad es que sí. Y después, bueno, pasó de eso a otro, a otra, a otra cosa y bueno, fue terrible, digamos. Y me carearon con Diego y él lo negó que habíamos tenido esa conversación, porque él es férreo todavía con Karadima. Y nos carearon y no, o sea, me dijo mentiroso y todo, pero así fue. Esa fue de las conversaciones, de lo que tú me dices fue como lo que más me acuerdo así de haber hablado como más abiertamente. Abiertamente, transparentemente, no pasaba, no se daba. Pero no, no, porque era como herejía hablar de una cosa así, o sea, no, el padre no hacía eso. Juan Carlos, tú me dices, esta es la gran traición. Cuando tú empezaste, más encima en una etapa súper compleja como es la adolescencia, cuando uno deposita confianza a esa edad, estás depositando prácticamente todo. Cuando empezaste a sentir estas pequeñas traiciones en una primera instancia, ¿cómo las fuiste enfrentando o las ibas soslayando por tu misma fe? ¿Cuál fue tu primera reacción? Yo creo que me contaba cuentos yo a mí mismo. Ya, además de una película. Claro, claro. Yo estaba tan vulnerado, era tan... Y eso, te digo, es una de las cosas que a uno le cuesta perdonarse. Eso mismo que tú me estás diciendo, o sea, porque yo, el día de hoy, ha pasado tanto, te fijas, desde aquellos días. Sin embargo, yo veo a los niños hoy día, de la edad que yo, me pasó lo que me pasó, y yo los veo mucho más despiertos, mucho más... Y entonces yo me digo, ¿cómo yo permití que este hombre me hiciera eso? Y cuesta perdonarme, y me emociono, y me, no sé, me autocastigo mentalmente, y lo trabajo con mi psicólogo y todo. Pero yo creo que eso es lo que me pena, en el fondo. ¿Cuánto eran los niños que conformaban este círculo más íntimo de Karadima? Éramos jóvenes, eran, yo te diría, no sé, unos, unos, no más de 20, pero después estaban los seminaristas, que hoy son obispos, todo esto. O sea, había un grupo significativo de gente que era como más del círculo más íntimo. Toda persona que ejerce un liderazgo en distintos ámbitos de vida tiene un cierto grado de seducción, algunos altísimos, por algo se transforman en un objeto a seguir. En el caso de Karadima, ¿existía ese liderazgo, existía esa seducción, o era simplemente un hombre que se aprovechaba del poder que entregaba la fe? Sí, eso es mucho más. Se aprovechaba no solo el poder que entregaba la fe, sino que el poder que se tenía él, digamos, porque estaba rodeado de gente muy poderosa. Nosotros veíamos todo el tiempo, ponte tu anuncio, Ángelo Sodano, que llegó a ser secretario de Estado, o sea, un hombre poderosísimo, maquiavélico. Entonces lo veíamos ahí. Entonces todas esas cosas como que van construyendo una personalidad, con sus cuentos que era el discípulo preferido del Padre Octavo. Uno va tejiendo como una personalidad, y más encima que él te sabe todos tus puntos débiles a través de la confesión y de entregarle todo a tu persona. Entonces él podía manejarte muy, muy bien. Y era impresionante la manera que él tenía. Y lo impresionante también era que a cada uno le tenía sus botones que le apretaba, digamos. Y eso es tremendo. Los puntos débiles que iba ahí manejando como una forma de manipulación. Y las vergüenzas de uno, y los secretos que uno le contaba, y las cosas más íntimas que tú no le contarías ni a tu mejor amigo. O sea, para entenderte mejor, Juan Carlos, no era un tipo de estos que se caracterizan por su forma de hablar, ser muy brevorreicos, de moverse de una manera particular, que generen una cierta admiración que puede ser en algún momento confusa. Tenía eso también. Tenía eso de que siempre tocaba ciertos temas y se movía a través de eso. Porque no era un hombre intelectual. De hecho, siempre andaba con un breviario y agarraba el último libro de algún teólogo importante o algún encíclico de Papal, y andaba con el libro así, con la tapa para afuera, digamos, para que vieran lo que estaba leyendo. Pero los libros por dentro impecables. Entonces Andrés Arteaga, el que ahora es obispo auxiliar de Santiago, le hacía como unos torpeos con dos o tres cosas que en su prédica tenía que incorporar para espolvorear la misma prédica que siempre hacía con dos o tres cositas nuevas. Punto fuerte. Punto de esta encíclica. Se trata de esto. Tres puntos, ¿te fijás? Eso hacía. Era su modo operandi. Juan Carlos, ¿te acuerdas de la primera vez que él tuvo una actitud contigo que podría haber tenido una connotación sexual? Yo te diría que fue como un proceso. Él empezaba, porque como todo, empieza a tantearte de a poco. Y golpecitos, qué sé yo. Y después, cuando ya lo más fuerte para mí fue durante la confesión, que yo le había contado ciertas cosas mías, que tenía dudas de mi sexualidad, que me preocupaba mucho eso. O sea, cosas que en ese momento, o sea, hablarlas con cualquier persona, yo me habría muerto ahí mismo. En una sociedad muy distinta a la de hoy día también. Absolutamente distinta a la de hoy día. Entonces, cuando yo le conté, y yo me acuerdo, y lo cuento en el libro, me acuerdo patente el primer día, que la primera vez que él empezó a tocarme más de lo normal, y me hizo darle un beso, y me dio un beso, y yo, para mí, mira cómo uno procesa las cosas. Yo le había contado todas estas cosas, y había sido a lo largo de un tiempo, y habían pasado ciertas cosas. Entonces, para mí, yo sentí que ese era como el arriendo que yo iba a tener que pagar para toda mi vida por las maldades que yo había hecho. Entonces, yo dejaba que él me hiciera lo que me hiciera, y me mandara, y me dijera lo que él quería, y me pegara, me tocara esos puntos débiles, digamos, adelante de otra gente, que él y yo solo sabíamos, porque yo pensé, la embarré, y este...